Hola que tal amigos de youtube, aquí estoy, aquí es que estaba mezclado en tanta gente pero Hola que tal amigos de youtube, aquí Daniel Contreras en un nuevo video de Minecraft en Skywars Claro que si, vamos a darnos con todo el power y espero que el video que vieron ahorita a continuación haya sido desagradado Porque ese video ahora en adelante lo van a ver cuando yo estoy jugando en Minecraft Poké Edition Para que así ya sepan de qué trata y si no les gusta pues le cambien, le den siguiente a la partida Aunque a veces hay que unas buenas partidas aquí claro que sí, porque pues aquí es donde yo empecé La verdad yo empecé jugando en Minecraft del iPad, que si no me equivoco, ahí yo empecé jugando Y tú, y bueno no, 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 tenemos que hacer así como que no, hijo de tu mamá Uh, uh, chaval, chaval, vente, vente, vente Uh, 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 lol Vente ¿Qué, qué, qué, qué más quieres? Vamos, vamos, que te cargo, que, salúdame a tu mamá Me, me, uh Uh, que casi muero, casi muero, casi muero, casi muero Uh, 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 ya estoy tocado por Dios, estoy tocado por Dios, lo he dicho Una, dos, y tú también me las saludas perro, eso te pasa por meterte conmigo Van dos, van dos buenas, buenísimas muertes Y creo que, te iba a decir, allá tenemos un team, pero no, no, no es un team Está jugando solo Vamos, vamos Tú, tú, tú Y tenemos que ir por él Ah, es que es por esto que está muriendo más rápido lo normal, eh Bueno, ya tenemos dos muertes, ya me puedo ir feliz a mi casa Y pues así, así es esto Espero que, que el video de ahorita Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vente, vente Vente, vente Ok, sí, van tres, 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 tres kills Tres kills, es, ya, magnífico Ya me puedo ir a mi casa, ya, ya, adiós Nos vemos Uh, que, que ya no hay nada Ya, ya se llevaron todo ¿Cuántos jugadores? Quedamos, por favor, alguien que me diga la tabla de posiciones Cómo va este business Ok, ahí ya vi a alguien Este, al parecer, no se mueve Es un sonámbulo Vamos, vamos Si no me equivoco, no se mueve Pues bueno, vamos, vamos a arriesgarnos Y moriremos por la patria Si ya al último si llegamos, ya saben Vamos, agarramos esto Para que podamos alcanzar a llegar Porque luego no llegamos No le quiero picar ahí Ok, ya tenemos Y creo que ya puedo llegar, eh Sí, ya Uh Hola Amigo Tú también me la vas a saludar, eh Le dices Le dices que la quiero Bye, chaval Bye, bye, bye ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué da uno? ¿Qué da uno? No sé qué onda Ok Uh, tengo miedo, tengo miedo La verdad tengo miedo Uh, uh, uh Pues no agarro sus cosas, ¿verdad? Si no agarro sus cosas Pues yo Yo sí le digo que Pues yo Yo Aquí Esto es bueno El último objetivo Si no me... Qué mierda Ok Estamos aquí Debe estar por aquí Debe estar por aquí Vamos Tenemos que explorar Toda la parte Es sencillo que Uy, qué pedo ¿Dónde estás, cabronzante? Venimos Aquí A darte En tu mami Pero No hay nadie A ver Ya van como Tres personas que mato Y pues no hay nadie Y pues esta partida Va a salir bien Espero Porque si no Si no, ¿qué puedo hacer, verdad? A ver Y últimamente Ha tenido problemas El servidor Es que Es que ni veo Ni veo nombres Ni nada Lo que podría decir Sería prepararme bien Pero Ni preparándome bien Creo que Que lo voy a matar Bueno Ya eso Oye, oye cuando pase eso ¿Vieron? En el otro video En el pasado También Me pasó eso Y como que Saben que Lo voy a matar Y como que es trampa Es desventaja, ¿sabes? Qué pedo ¿Dónde estás, güey? A ver Dale, papi Dale Dale, candera A ver Ah, y un saludo A Bouty El gamer Claro que sí El Bouty El gamer Es el chido En los videos Y bueno Al parecer Ya vieron que gané No sé qué pasó Se los juro Que yo estaba así De la nada Y pues bueno Ya vieron que gané Así que bueno amigos Espero que les haya gustado La partida de hoy Tres kills Si no me equivoco Tres bajas He dado hoy Pues comentando Es algo padre Y divertido Espero que les haya gustado Denle manita arriba Compartan Y ya saben El intro Ese va a ser Cuando vean Minecraft Poké De hecho Así que bueno chavos Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!